Picasso, retrato de Dora Maar. Durante el verano de 1936, Picasso se estableció en la costa azul, en las proximidades de Mougain, un pueblo al lado de Cannes. En su estancia estival frecuentó a diversos amigos, entre ellos el poeta Éloar, quien le presentó a Dora Maar. La joven y bella fotógrafa, hija de un arquitecto yugoeslavo, pasó unos días con Picasso y se convirtió en su amante. Picasso empezó a retratarla en el otoño de ese año, en una serie de cuadros que se alternan con los de Marie-Thérèse. Las dos mujeres son muy distintas. Dora es morena, elegante y sofisticada, mientras que Marie-Thérèse es rubia, fresca y desenvuelta. La fotógrafa aparece aquí sentada. Lleva una blusa negra adornada con bordados fastuosos, con una falda roja a cuadros. La elegancia de Dora es subrayada por la atención que la mujer se presta a sí misma y a su cuerpo. Las manos, de largas uñas esmaltadas, juegan con el cabello y el pendiente. El rostro es representado de frente y perfil, al igual que los ojos, de mirada viva gracias a la elección de colores intensos. La carnación luminosa de la modelo se traduce por el contrario en tonos pastel originados en la fusión de aquellos e iluminados por un amarillo canario y por el colorete. Las formas puntiagudas de las uñas y el codo, la vestimenta rebuscada y los colores vivos hacen destacar el temperamento fuerte e independiente de la mujer.